Hola, soy el ex presidente del Perú, a mi no me vas a retañar. Pero señor, tienes que retañar mucho cuidado. Por favor, ¿qué va a hacer? Por favor, ¿qué va a hacer? Más bien, usted colabore conmigo, trágame un traguito. ¡Qué faltoso! ¡Ya, relúscame, por favor! ¡Estoy a su disposición! ¡Toledo, Toledo, Toledo! ¡No se deja en marro perro! ¡Ahí viene la llave! ¡Ah, ya! ¡Le voy a contar toque! ¡Maceta, maceta! ¡Ya, listo! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo! ¡Un abrazo, por favor! ¡Muchas gracias, Hernán!